¿Sabes cuántos niveles debe tener un altar de muertos? De acuerdo con la tradición, un altar puede tener 2, 3 o 7 niveles. El de 7 niveles es el más tradicional y lleva el siguiente orden. El nivel 1 es el más alto y se coloca la imagen del santo de su devoción. El nivel 2 se dedica a las ánimas del purgatorio para que le otorguen el permiso de salir al alma. En el nivel 3 se coloca la sal que simboliza la purificación del alma. En el nivel 4 se coloca el pan de muerto que simboliza la Eucaristía. En el nivel 5 se colocan las comidas y bebidas favoritas del ser al que estamos honrando. Mientras que en el nivel 6 se coloca su retrato. Y finalmente en el nivel 7 se coloca una cruz para que el alma pueda expiar sus pecados.